muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno está interesante el movimiento que está haciendo bitcoin vamos a hablar de varias cosas aparte de evidentemente de cómo está bitcoin varias cosas que han ocurrido que son muy muy importantes y bastantes personas me habéis preguntado qué hago saco mi dinero de las plataformas que tengo staking por ahí tipo en exo tipo tal exchange de dudosa reputación yo creo que luego hay que tenerlo en el ledger evidentemente y lo que tengas en un exchange que sea evidentemente efectivamente un exchange de primera orden el primer orden de las plataformas de lending etcétera etcétera hay muchas muy buenas pero están cayendo como churros hemos visto la parte de together que han mandado ese correo conflictivo de los países a quedar sin nada básicamente pero que la aplicación funciona parece ser no sé lo desconozco porque yo no lo tengo yo desde un principio no no me gustó pero yo que sé hay gente que está adentro que no que tal da igual esto no importa el importante es que si estás dentro pues si la plana la funciona pues saca la pasta luego por la parte ayer hubo también gente que me preguntó hostis porque te ha salido del oro pues por una cuestión simplemente económica ha cumplido una función es decir entre en diciembre y os voy a dar unos cálculos base para que os deis cuenta de cómo funcionan las cosas yo entro en diciembre en oro en oro y salgo el día 3 he tenido una pérdida he tenido pérdida vale y os lo digo exactamente del 1 con 41 con 40 por ciento sí un 1.40 por ciento o sea vamos nada quitando la inflación eso es algo que está ahí está ahí pero pero sin embargo hasta el día 3 que me salí del oro quitando una operación que tengo de futuros que no ha terminado arrancar si la tengo determinadas pérdidas vuelvo a repetir que no me da ninguna pero no hay ninguna pena pero desde la fecha de entrada bitcoin ha perdido un 57 con 70 ha estado perdiendo evidentemente más yo hablo desde la fecha de diciembre que yo entré vale ha perdido más evidentemente bitcoin pero vamos que salva un 60 por ciento qué significa esto esto significa que yo entreno con bitcoin a 44 cas cada mil dólares a 44 cas yo compro 0.02 bitcoin sin embargo ahora a 20 vale ahora ha subido un poquito yo compro 0.05 bitcoins es decir un 250 por ciento más de bitcoin multiplico por 2,5 veces mi cartera en bitcoin pero no sólo eso sino que cuando ese mismo bitcoin vuelve a subir a 44 cas cada mil dólares de esos que yo salva guardado son 2.200 dólares es decir no solamente no he tenido esa caída sino que cuando suba ese mismo nivel vale vale mucho más del doble más lo que salvado ojo al dato cada mil dólares entonces claro esa es la jugada entonces ha cumplido su misión y ahora esa liquidez para que la para que la voy a utilizar evidentemente para comprar bitcoin que terium bnb que son las tres que suelo comprar con ese dinero para sólo para eso lo salvaguardó y que ha pasado en este tiempo pues que el oro me ha hecho de refugio de valor me ha hecho mantener mi capital ahí podría haber ganado un poquito más podría ganar un poquito menos eso de esto es diferente porque es 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 inapreciable la diferencia y más si lo comparas con la caída de bitcoin pero su función es esa la función de un refugio de valor es esa simplemente tenerlo ahí es igual que ahora la jugada que hablamos con el dólar y el euro y si ahora estás en dólares aguanta en dólares que es moneda más fuerte que está ahí que el euro está bajando y cuando el euro termine de bajar y esté a 110 18 pues ya puedes empezar ya los empiezas a cambiar empieza a pasarte euro y atraer contra el euro y le sacarás pues un porcentaje cuando el euro se empiece a recuperar eso lo haces sin darte cuenta y eso lo haces utilizando plataformas que te permitan tradear en usb y en euros las que no te permitan más que tradear en establecones evidentemente no te va no te va a dejar hacer estos movimientos así que bueno esto es yo sé que para un futuro ha visto una buena nota y bueno pues esto es una una de las de las cosas por las que insisto en explicaros y porque me lo he preguntado qué qué hice ese cambio bien la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras repito la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras si puedes controlar el significado de las palabras puedes controlar a la gente que debe usar las palabras y cómo las debe de usar esto me imagino que os sonará de algo y que ya decía philip cadick en los años 50 sea tela tela repito la herramienta básica para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras si puedes controlar el significado de las palabras puedes controlar a la gente que debe usarlas y cómo debe usarlas poco más que decir comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno esta es otra de las gráficas de las múltiples que tengo de bitcoin normalmente solemos mirar esta que ha pasado pues que hemos roto al alza fantástico genial y muy bien además yo en que me he fijado ya os lo dije ayer el volumen veis el volumen de la vela de ruptura en el momento que he visto que yo estaba en largo de esta forma en ese momento y está esperando diciendo para qué hago qué hago entre salvo entre salvo en tránsito voy a esperar porque porque he visto que hemos caído mucho se ha deprimido mucho el volumen en esta vela verde pero era una vela martillo digo venga esperamos a ver si sube ha subido esta vela y cuando ha cerrado tan pegada digo a la siguiente tiene que ir a romper y efectivamente así ha sido y ahí mantenía la posición luego vendido vendido arriba e esperado vale y empiezo a comprar no sé si va a hacer pullback completo o no lo va a hacer yo me imagino que sí y he vuelto a empezar a comprar hecho un pequeño corto en esta vela pero nada significativo y ahora empieza a comprar otra vez porque empieza a comprar porque ya tenemos varias velas confirmando la ruptura en una hora y la de cuatro horas nos queda una hora 43 que puede confirmar perfectamente la ruptura y el volumen es bueno está siendo bueno a pesar de que hemos tenido mucho volumen en esta vela con la ruptura vale teníamos una caída de volumen a medida que subíamos y no era muy confiable por eso mucha gente ha pensado que no podía romper era era lógico vale hasta cierto punto que podrían romper pero se estaba desgastando el movimiento y el momento que ha habido un poquito de volumen ha roto está bien de volumen quizás nos nos conformemos con poco pues que tampoco hay demasiado que tirar entonces no está mal vale si os fijáis en toda esta zona previa el volumen era muchísimo más bajo y aquí estamos teniendo un volumen que es bastante decente no es volumen para irnos tú de munk claro que no pero por lo menos para intentar un rebote para estos máximos relativos que tenemos aquí en 21 800 aproximadamente e intentar llegar a la media de 200 en 22 800 quizás un poquito antes porque la media 200 irá bajando a menos de allá que nosotros podamos ir subiendo creo que es bastante bueno en cuatro horas en cuanto a diario que ha pasado interesante toque a la gema 20 vamos a ver si somos capaces de romperla y de momento ir a la línea nitro que está en estos máximos relativos anteriores que hablamos en la zona de 21 800 vale bien bien por bitcoin bien por el movimiento vamos a esperar a que cierre el día y nos confirme esto para ver si mañana continuamos al alza o qué narices hacemos lo importante quedan cinco horas que el volumen vale por lo menos vaya a la par que la del día anterior y si puede ser mejor mejor me lo pones dicho esto a bitcoin no hay más que decirle poco más vale que ha pasado con ethereum pues los lo mismo lo mismo vamos a quitar aquí la tela que está ahora mismo no nos interesa tanto pues que veis que tenemos uno y dos suelos vale pues muy atentos porque esto puede hacer ras y venirse a 1700 más o menos podría ser pero para eso primero media de 100 extra que pasa si etéreo se va 1700 donde se nos iría nuestro querido amigo el bitcoin y pues a tocar la zona de 28 que de una vez por todas a ver si es capaz de hacerlo pero vamos yo no es porque esté como estamos pero es que de momento tengo mis dudas vale pero podría ser podría ser ahora bien que pienso más que puede hacer veis estas canales que tengo aquí marcados este este inicial que hizo toque aquí toque aquí se nos vino para abajo está un poquito desviado ahí vale este que hizo toque aquí toque aquí y ha seguido para abajo y este hizo toque aquí y toque aquí y bueno pues ahora tengo aquí estilo para abajo puede venir a tocar aquí en el canal lo que era la parte superior de este canal pues ahora sea la parte inferior perdón ahora es la parte superior de este pues venir a tocar esa zona en la zona de 23 mil y pico aproximadamente si lo pasase sería fantástico y nos iríamos a las zonas horizontales la zona de 28 que la que tenemos que probar como poco este pinchito que hicimos aquí en los 27 vamos a dejarlo en 27 redondeando vale así que bueno si va y fantástico de momento primer escollo 21 800 ya hemos visto y esas medidas que tenemos pendientes sobre todo en cuatro horas que bueno lo vigilamos bastante bien es ser un por su parte bien la dominancia de bitcoin a pesar del movimiento está ahí veis que estaba un poquito tonta eso quiere decir que está entrando dinero en todo el mercado en la dominancia del usdt como augurábamos ha caído ha bajado ha perdido nuestra línea nitro vale su línea de apoyo tiene que venir a probar la media de 50 estos máximos que tiene aquí anteriores debe de ser la su zona de soporte en la zona de 6.8 más o menos entre 6.7 6.8 vale bueno pues vamos a ver si si es capaz de aguantarlo si no lo aguanta sería genial por eso quiere decir que seguimos subiendo y estaría bastante bien el s&p 500 a acompañar los mercados tradicionales acompañar al movimiento cosa que está muy 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 requete bien en cuanto a las altcoins pues bueno un poco de todo aquí tenemos por ejemplo cardano con esa entrada que tengo ya en punto 45 que está bastante bien vamos a poner ganado a las perdedoras en la parte pedora de este vk vr y bueno a partir de ya cinco para abajo ya seis que yo les doy más bien poca importancia pero en el lado positivo tenemos aquí bit toma ya y pepinazo que metió ayer pepinazo que ha metido hoy brutal brutal tvk usd vale doble de pepinazo también y mogollón de volumen fijarse el volumen a b 13.3 subiendo el volumen con referencia a hoy aparte de que ha subido también el precio evidentemente vamos a tener unos cruces súper significativos importante pasar la media de 50 planes a ver contra de un equipo que alguien me la pedía el rodillo y se me pasó e hizo una buena salida yo creo que por eso me la pediste media de 50 en la clave si la pasa pues fíjate que a por la de 200 tenemos un 28 ya por la de 100 que está todavía por arriba porque tiene otra configuración 65 por ciento yo apostaría de momento vale a por la de 200 luego ya veremos si es capaz de ir a por este máximo relativo que tiene aquí con la de 100 icp 9 por ciento bueno no está mal dice estoy vivo uno y dos suelos a ver si es capaz de ir por lo menos hasta la zona de 7 64 lo que nos daría un margen de un 24 por ciento ya el máximo relativo anterior ni te cuento y están un poquito todas así 8 8 7 fijaros aquí matic siete y pico muy bien fijaros cómo ha cumplido perfectamente ha subido ha recuperado media de 50 resistencia vale dinámica tiene soporte natural vale otra vez vuelvo arriba a esa resistencia dinámica me la estoy pasando hoy por ahí entonces ahora tiene una zona de resistencia horizontal otra vez vale bueno a ver si es capaz yo creo que sí tiene volumen tiene fuerza vamos a ver cómo termina el día y sobre todo en cuanto a volumen me interesa quedan todavía cinco horas y pico o sea que imagino que podrá coger la senda del volumen del día anterior y seguir ahí y rasca 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 muy 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 bien melos que estaban por ahí alguno diciendo venga a ver si sube y mira ahí va subiendo taca 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 para arriba muy muy bien atom 7% pues fantástico y además en esta zona que era una antigua antiguo soporte aquí aquí a la resistencia que aquí no pasó venga no vamos para arriba y así se cuentan todas no me quiero enrollar porque sé que hay muchas y sé que vuestro tiempo vale oro y que estáis ahí ofuscados con los tres no os ofusquéis demasiado vale tener paciencia todo todo se va cumpliendo en cuanto a las altcoins contra el bitcoin evidentemente pues buenos unas un poquito mejor que otras pero en la lado positivo que es el que nos interesa ha tirado como un tiro a b también está tirando como un tiro mithril 886 muy muy bien y cp que no lo estaba haciendo mal contra el dólar pues también está haciéndolo bastante bien contra el visto y está llegando a esta zona de resistencia seguramente la media de 100 lo pare con este máximo relativo anterior que lo veíamos en dólares pero en bitcoin como es un poquito diferente y se está lanzando pues todavía nos queda ahí como un casi un 7% está bastante bastante bien recordar que es contra bitcoin y bueno pues en general se han movido bastante bastante bien acumulando beneficios incluso muchas de días anteriores así que oye muy bien veis varios días subiendo fantástico amorosos por ejemplo que está ahí pasándolo mal era algo bueno y ya está terminando de morir en 556 pues desde todos estos días que está bien lanzó un hórdago aquí a la zona de la media de 200 en cuanto pasará de 100 entre una y otra tenemos un 20% que está muy 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 rico así que bueno tenerlo muy en cuenta y poco más que añadir lo que quería contar lo he contado esta ruptura ahora que confirme en cuatro horas será lo bueno y bueno pues paciencia que hace pullback fantástico yo lo aprovecharé y que no hace pullback pues seguimos hacia arriba y de momento este máximo relativo anterior que tenemos en 21 800 aproximadamente los cierres están en 21 716 y el máximo de la vela está en 21 884 por ahí pues será que tenemos 21 800 de media más o menos creo que es una zona en la que bueno debería parar hacer su banderita y si la hace antes mejor porque así podrá atacar mejor esa zona así que bueno paciencia templanza buen hacer y creo que podemos si la cosa sigue así ir a la media de 200 y si nos dan permiso para hacer eso antes de que la fed nos dé las noticias que nos tenga que dar el día 13 pues por lo menos será un motivo de festejo el otro día cuando estábamos viendo los triángulos y veíamos este validimos como al final cerró por abajo pero al final acabó arriba uno y dos techos y nos fuimos abajo pues éste puede estar sin haber pasado por debajo vale esta zona o pudiendo alargar está un poquito aquí vale que al final rompiese al alza igual que rompe este puede hacer un momento muy similar la media de 200 sea la que nos haga de resistencia y luego ya podamos ir para abajo y además coincidiría con fechas en un momento del 13 de julio ya sabéis que más o menos en esta línea pues nos tienen que dar esa noticia bueno pues vamos a ver qué analices hacemos y si nos vamos más arriba pues mejor que mejor bienvenido sea en el triángulo anterior pasó algo muy muy similar lo tenemos aquí vale este triángulo bajista esta línea alcista rompió al alza vale para que en este caso por por encima de 200 se pegó donde generó con en casi el tp1 esta línea de tendencia que tenemos de línea de tendencia principal y a partir de ahí pues ruina para abajo ruina para abajo ruina para vamos a ver en esta ocasión si vamos a ir lateralizando hasta tocar la línea de tendencia roja o vamos a romper y vamos a ir arriba o no sé qué narices vamos a hacer pero de momento estamos subiendo hay que felicitar nos hay que aprovecharlo sobre todo aprovecharlo y yo insisto en estas ocasiones y tal y como está el mercado cada vez que hay un rebote yo aprovecho suelto lastre recojo beneficios porque nos pueden hacer falta más abajo así que poco más que decir chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao